En un hermosa mañana, en un cielo de hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va fuerte en vellar. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va fuerte en vellar. Su príncante juntaba las manos, su príncante juntaba las manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños. su llegada y historia de alegría, su llegada y historia de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anáhuac. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Juan Iquito, la Virgen le dijo, Juan Iquito, la Virgen le dijo, Este cerro el Hijo, este cerro el Hijo, este cerro el Hijo para ser mi altar. Este cerro el Hijo, este cerro el Hijo, este cerro el Hijo para ser mi altar. En la cima entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen o del mar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen o del mar.